Muy buenos días, mi nombre es William Díaz Quintana, representante legal de Winet Telecomunicaciones e Ingeniería Salsomac del municipio de Piedamó, departamento del Cauca. Bueno, agradecerles a todo el equipo del Ministerio de las TIC por hacer este acercamiento con las pequeñas empresas de nuestros territorios. Venimos también en representación de Una Colombia, con nosotros el director Milton Campo del Departamento de Proveedores de Servicios de Interés y Redes Comunitarias. Queremos solicitar un espacio cuando se haga presente la Ministra para hacerle unas preguntas que consideramos importantes a ver cómo podemos articular esfuerzos en el tema del fortalecimiento y la sostenibilidad económica de las pequeñas empresas de telecomunicaciones de proveedores de internet del país y las redes comunitarias para llevar a feliz término la conectividad de todo el territorio nacional. Unas preguntas puntuales, Ministra, unas observaciones que consideramos muy importantes de parte de un grupo de compañeros de ISPs a nivel nacional y en este momento como equipo de trabajo del Departamento de Conectividad de ISPs y Redes Comunitarias de Una Colombia, queremos hacer algunos aportes. La primera pregunta va en este sentido. De parte de la creación de medios comunitarios, televisión, emisiones comunitarias, radio, digital, prensa, contenidos, proveedores de servicios de internet y ISPs, redes comunitarias de Una Colombia, hemos propuesto que se modifique el artículo 111 del Plan Nacional de Desarrollo, donde se autoriza una excepción del 90% de los impuestos por utilización del espectro radioeléctrico mediante el método de obligaciones por hacer, en la contraprestación que los grandes operadores de telecomunicaciones, como claro, digo, UNE, Bovistar, tienen que pagarle al Ministerio por el uso del espectro radioeléctrico. Sucede que en Colombia las telecomunicaciones, por haber fortalecido desde el año 90 aproximadamente el gobierno de Gaviria, la empresa privada de telecomunicaciones, y haber privatizado el servicio de telecomunicaciones en el país, estos operadores, mediante estas excepciones, tienen el compromiso mejor con el Ministerio de llevar o mejorar la conectividad en términos de cobertura, de calidad, en las regiones de difícil acceso, pero desafortunadamente esta tarea no se ha cumplido, no se ha realizado. De hecho, pues hoy los pequeños proveedores de internet del país somos los que hemos conectado al país, y más en pandemia. En pandemia fuimos nosotros prácticamente por medio de los cuales nuestros clientes pudieron estudiar, pudieron trabajar por el desplazamiento masivo de las grandes urbanizaciones de las grandes ciudades al campo. Entonces, la propuesta respetuosa, Ministra, es que se considere que en vez de aumentar del 60%, esta contraprestación para los grandes operadores de telecomunicaciones del país se baje al 15%. Eso permitiría recuperar la desfinanciación del fondo TIC, que tiene en este momento el Ministerio de las TIC y el Gobierno Nacional, y redireccionar mediante este tipo de política pública, como usted lo está planteando, con esa recuperación de presupuesto, atender la conectividad, el fortalecimiento de las pequeñas empresas, de las redes comunitarias, y en conjunto con las empresas públicas del país, como ETV, como Intermexa, como en Cali, a través de una red neutra, poder materializar, llevar el servicio de conectividad a bajo costo y con unas altas prestaciones de desempeño y de calidad a todos los rincones del país. Entonces, esa es como la propuesta, señora Ministra, para que por favor nos ayude a canalizar eso allá sobre la mesa. Segundo, se requiere que de inmediato la ANE, la Agencia Nacional del Espectro, abra una nueva convocatoria para el uso del espectro experimental en la banda de 6 GHz. ¿Esto con qué fin? La idea es instalar unos pilotos de conectividad y evaluar el desempeño y la calidad de comunicaciones de transporte en enlaces de radio punto a punto y última milla de banda ancha en enlaces de prueba en los territorios. Con estos resultados, se puede ayudar a agilizar que se abra esta banda de 6 GHz para uso de exteriores con el objeto de poner la disposición de nuestros operadores ESPs de las redes comunitarias para integrar la solución tecnológica de fibra óptica. También la solución de tecnologías inalámbricas para dar solución de conectividad en estas zonas rurales, apartadas y de baja densidad, poblacional y de difícil acceso. También que los operadores que hasta el momento solo operan en radio puedan sostenerse económicamente mientras llegan a implementación de otras soluciones como la fibra. En este orden de ideas, también se habiliten otras porciones del espectro, bandas de 800, 900 y 3.5 GHz para transmisiones inalámbricas de internet banda ancha y en bandas de 450 MHz de UHF y VHF, poder de transmisiones móviles. Porque los grandes operadores de telecomunicaciones móviles en el país no llegan, ministra, a las zonas rurales. En este momento es casi que imposible comunicarse mediante voz móvil en zonas rurales. Prácticamente nuestros clientes se comunican por voz sobre IP a través de los servicios de internet que nosotros estamos prestando en las zonas rurales. Entonces, en este orden de ideas, extiendo también esta invitación para que la ANE pueda ayudar a este tipo de investigaciones y mediante una alianza público-privada con empresa, Estado y empresas podamos ayudar a mitigar esto. ¿Quieres más? ¿Qué tengo que hacer? La última es cortica, ministra, por favor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuáles son los términos de referencia en los pliegos de condiciones para presentar los proyectos que el Ministerio de Comunicado va a abrir para que los pequeños operadores y redes comunitarias nos podamos presentar y se retroalimente con el acompañamiento del MINTIC las observaciones y redacción de las propuestas porque hay muchas empresas y comunidades que no poseen estas habilidades en redacción de proyectos, ministra. Muchas gracias. ¿Qué emoción, Raúl? Sí. Mi intervención es para hacer dos solicitudes muy respetuosas a la gente de gobierno. Voy a mencionar, los voy a invitar, los invito muy respetuosamente a que lean el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo traza un objetivo estratégico y uno de los objetivos estratégicos que es, aquí lo voy a mencionar, es seguridad humana y justicia social. Y del presupuesto nacional, nunca antes visto en Colombia, se va a utilizar el 64% de ese presupuesto para trabajar en justicia social y seguridad humana. Y de esto voy a mencionar dos puntos para la petición que voy a hacer respetuosamente a nuestro gobierno, que ya el gobierno estableció. Por eso les invito a que lean el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo hace parte de sus planes de acción de cada una de sus empresas. Cada decisión que toma el gobierno, cada cuatro años, afecta positivamente o negativamente nuestras empresas. ¿Sí? Hay dos puntos allí. Mejorar el acceso a Internet de nuestras comunidades, uno y dos. Para la ANE, encauzar adacción por fin en la sociedad del conocimiento. Donde el gobierno, por fin, ya entiende que en la medida que su presupuesto vaya a las universidades públicas, eso va, ese es el talento humano de nuestras empresas. Los ingenieros, los psicólogos, los ingenieros industriales, los técnicos, etc. En ese orden de ideas, la petición respetuosa para nuestro gobierno, para mi gobierno, son dos. La primera, no podemos, no podemos mantener el mismo envase a las redes comunitarias como si tuvieran condiciones económicas para poder pagar las mismas contraprestaciones de un ISP que se lucra con sus clientes o un operador o una multinacional que a la propuesta. No es lo mismo una red comunitaria. Aquí lo que ustedes escuchaban a la ministra diciendo, las redes comunitarias se sorprenden, se sorprendía de ella, cómo tenía en cuadro de asienta rucosa una antena para poder darle conectividad a un vecino. No puede ser lo mismo, es totalmente absurdo que yo encasille en un mismo tema financiero y lo tratan por igual a un ISP de 50 usuarios o a una red comunitaria que con difícil recursos, con pocos recursos, logra construir una red para poder llevar conectividad a su pueblo, a su comunidad, donde los granos peruares, después del liberalismo de César Cabella, se organizó todo y le dejábamos eso a cargo de las multinacionales. Y dos, con el tema de encauzar a la nación, por fin, por fin, en la sociedad del conocimiento, al doctor Casallas, yo he leído y re-leído y re-leído todas las funciones de la ANE. Y dentro de las funciones de la ANE, a todos los compañeros, con todo el respeto de su tiempo, y todos tienen hambre, deseo de decir lo siguiente, para resaltar su trabajo. El decreto 0, en el 2010, por el cual se adopta la estructura de la Agencia Nacional del Espectro y se evitan otras disposiciones, la asumidación de gestión y planeación técnica del espectro, proponer llevar a cabo estudios e investigaciones para identificar nuevas tendencias en cuanto al uso, gestión técnica del espectro y desarrollar modelos para el uso óptimo del espectro y para una mayor eficiencia en la administración del espectro. Yo he comprendido, después de mucho tiempo, que la ANE no estaba sancionada. Y ahí, ya el gobierno estableció una orden para ustedes. Conocimiento. Y en ese alineamiento solicito, respetuosamente, ustedes, el doctor Castañas, que esa convocatoria que se desarrolló y que se cerró el 26 de febrero del 2023, donde se invitaba a todas las universidades de Colombia para que estudiara y analizara la banda de seis gigantes como una posibilidad en implementaciones exteriores o en exteriores, no interiores, porque la gente, yo les digo la ministra, que está aprobado para poder usarla, si no en exteriores, se abra, doctor Castañas, se reabra esa convocatoria para poder que nuestra Universidad del Valle, con la que hemos estado sentados ya con los profes de la Universidad del Valle, y nuestra Universidad del Cauca, donde por el doctor Víctor hemos estado sentados, planteándonos cómo esa banda de seis gigantes en términos exteriores puede complementar el tema de la fibra óptica y puede dar solución a los proyectos comunitarios de redes comunitarias en zonas donde los grandes operadores no han llegado. Entonces, esas son las dos peticiones respetuosas que le hago a mi gobierno. No tratar en la misma medida las redes comunitarias, y dos, doctor Castañas, que esa convocatoria nuevamente se abra, porque estamos nosotros, los grupos de investigación de la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca, muy interesados hoy en poder hacer esos estudios y esas evaluaciones para poder que toda nuestra comunidad pueda utilizar esa banda en el exterior. Muchas gracias. La estrategia nacional y la estrategia regional focalizada. Y hay que construir entendiendo las realidades del país. Hoy en día ya existe una capacidad instalada de los operadores móviles. Efectivamente, el FUTIC funciona de los recursos que la industria paga por contraprestaciones y por la remuneración con los permisos de uso del espectro radioeléctrico. Nosotros tenemos que cumplir con unas normas financieras o unas normas de hacienda en donde todos nuestros presupuestos son anuales. ¿Por qué se está incrementando hasta el 90% la posibilidad de que los operadores paguen con obligaciones de hacer? ¿Qué fue lo que encontramos en el Ministerio? Que las obligaciones de hacer no estaban siendo efectivas. ¿Por qué? Porque llegamos a tener una regulación tan extensa, tan profunda, que no hay un incentivo para que la industria pague las obligaciones de hacer. Y lo que hacían era que pagaban los recursos en dinero en efectivo. Si los recursos en dinero en efectivo no se ejecutan durante el año, se van para el Tesoro Nacional. Eso fue lo que pasó con las subastas anteriores. Que pagaban la capacidad de ejecución de una entidad pública no están ahí como quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, en esa medida, pensar en el 90% es porque van a venir unas renovaciones, van a venir unas subastas y lo que queremos es proteger al sector. Que si no alcanzamos a ejecutar esos recursos, porque ejecutar esto es complejo. Mire que estamos ya a marzo y todavía no tenemos las condiciones de lo que vamos a hacer de los incentivos de los 10 mil millones que teníamos previstos. ¿Por qué? Porque hay una serie de herramientas jurídicas que es necesario para nosotros como servidores públicos, que somos los que respondemos por esos recursos, de poder establecer esas características, de poder revisar cómo es que se les van a entregar a ustedes. porque eso tienen unas obligaciones de calidad, unas obligaciones de garantías, unas obligaciones de que todos estén inscritos en el registro TIC. Entonces, en esa medida, pedir que haya más recursos en el ministerio, pues la verdad es que eso sería no pensar en el sector porque no van a quedar para que se puedan efectivamente invertir en lo que necesitamos que es mejorar la conectividad. Sí, en efecto, en la pandemia se vio la necesidad y por eso están ustedes y se crearon esas soluciones, pero un operador de internet no va a poder tener cobertura nacional. Eso no se puede desconocer. Por eso dividimos al país en la estrategia nacional con la industria móvil y ustedes vamos paso a paso. Ojalá algún día podamos tener ese fortalecimiento, pero lo que queremos hacer es dimensión de realidad, de que podamos cumplir, porque hay muchos parámetros técnicos de seguridad digital, de cómo va a ser esa revisión que vamos a hacer desde el ministerio con esos incentivos que vamos a entregar y cómo van a ser esas conexiones efectivas al usuario. El tema de la banda de 6 GHz y cómo van a ser esas conexiones efectivas al usuario. El tema de la banda de 6 GHz también fue una decisión que tomamos. Nosotros en noviembre liberamos la banda de 6 GHz, ya la pueden utilizar en interiores. ¿Qué estamos trabajando con la ANE? Pues revisando de una manera responsable que no vayan a haber interferencias. Por primera vez en Colombia se libera una banda en donde no se pide ni permiso ni remuneración. Ahí vamos dando esos pasos, pero pues primero estamos recogiendo datos de ver qué tanto le están usando, de qué equipos están comprando ustedes para mejorar precisamente el servicio de Wi-Fi complementarios que la ingeniera pues podrá ahora comentarles en detalle, pero esa decisión ya la tomamos en interiores. Estamos revisando qué tan necesario es para liberarla para exteriores. Y por último los proyectos, lo que estamos haciendo es trabajando en datos. Lo que estamos haciendo es que se inscriban, conocer cuáles son las tecnologías que existen, trabajando con los operadores regionales para construir esa red neutra. Y cuando salgan esos proyectos, claro que vamos a recibir retroalimentación porque nuestro estilo no es sacar los proyectos y que después nadie se presente. La idea es que podamos trabajar muy articuladamente para que llegue. Pero aquí no estamos ni mejorando ni priorizando un sector, sino entendiendo que somos complementarios. La estrategia nacional de ese 85%, claro que la vamos a trabajar articulada con ustedes como ISP comunitarios, pero la mayoría de ese 85% van a ser los operadores móviles con esas obligaciones de hacer que les estamos dejando. Pensar que va a ser con la... si ustedes vieron la brecha digital alta, son 5 millones de colombianos los que están en esas condiciones. En la brecha digital media y baja somos 47 millones de colombianos, que ahí es donde le estamos apuntando a que sea el que mayor sume en ese número de accesos. Sin desconocer que ustedes también nos van a ayudar. Pero para ahí, ¿qué necesitamos? Asociatividad para poder llegar con esos proyectos de manera efectiva. Gracias, ministra. Les pido... Asociatividad para poder llegar con esos proyectos de manera efectiva. Gracias, ministra.